Perdóname Con cariño santo como el tuyo Podrá salvar mi vida del fracaso Que hoy agobia mi pobre alma No me dejes solo por favor Que si me falta tu amor Ya no tengo salvación Música Cuantas veces he tratado de cambiar mi vida Cuantas veces he mentido por no perder tu amor Sé que mi falta de sinceridad Tortura tu alma Y que he matado la fe Que me has tenido Hoy arrepentido de vergüenza A mi conciencia No me abandona Dame otra oportunidad De ir de mi alma Porque sé que a tu lado Seré feliz Dame otra oportunidad De ir de mi alma Porque sé que a tu lado Seré feliz Música ¿Por qué te preocupa mi vida consuelo? ¿A ti qué te importa si soy como soy? Si habías jurado Si habías jurado Que no me querías Siempre te gastabas De tu desamor No pienses consuelo Que sigo engañado Mejor es que sepas Que todo acabo Me cansé de tanto Vivir implorando Esperando un beso Que nunca llegó Ya no soy el de antes Que era tu juguete Y en pie de todo Ahora soy yo Hoy aunque te duela Mi suerte ha cambiado Encontré la dicha Tengo un nuevo amor Música No pienses consuelo Que sigo engañado Mejor es que sepas Que todo acabo Me cansé de tanto Vivir implorando Esperando un beso Que nunca llegó Ya no soy el de antes Que era tu juguete Y en pie de todo Ahora soy yo Hoy aunque te duela Mi suerte ha cambiado Encontré la dicha Tengo un nuevo amor Hoy aunque te duela Mi suerte ha cambiado Encontré la dicha Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Música Me voy porque el destino Así lo ha deparado He visto que a tu lado Nada tengo que hacer Solo tristezas me llevo Y el recuerdo de tu engaño Y la experiencia vivida De este fatal desengaño Fuiste cruel Al hacerme creer Que me amabas Con pasión Has quedado de sufrir Tanto a tu lado Aunque me parca el alma Te juro que me voy Música Fuiste cruel Al hacerme creer Al hacerme creer Que me amabas Con pasión Has quedado de sufrir Tanto a tu lado Aunque me parca el alma Te juro que me voy Te juro que me voy Me voy Me voy Pilar Porque si es mi condena Me voy De ti Aunque mueras de pena Me voy Pilar Porque si es mi condena me voy de ti Aunque me harás de pena me voy pilar Porque si es mi condena me voy de ti Soledad, preciosa muchachita en tu belda me inspiro Porque tú has sido siempre la mujer que yo adoré Yo te vi sin conocerte nunca en mis sueños felices Como un ángel celestial, sin pensar que te hallaría un día Cuando mi vida se encontraba sin consuelo y sin amor Hoy tú eres soledad, mi más grata obsesión Princesita de mis sueños juvenil Hoy tú eres soledad, mi más grata obsesión Princesita de mis sueños juvenil Soledad, preciosa muchachita en tu belda me inspiro Porque tú has sido siempre la mujer que yo adoré Yo te vi sin conocerte nunca en mis sueños felices Como un ángel celestial, sin pensar que te hallaría un día Cuando mi vida se encontraba sin consuelo y sin amor Hoy tú eres soledad, mi más grata obsesión Princesita de mis sueños juvenil Hoy tú eres soledad, mi más grata obsesión Princesita de mis sueños juvenil Princesita de mis sueños juvenil Yo te adoro Yo te adoro Con pasión Con pasión Gloria de mi alma, cariñito de mis sueños Tú me has robado toda la calma Y como un niño te seré sincero Por eso te quiero y te voy a cantar Gloria de mi alma, cariñito de mis sueños Tú me has robado toda la calma Y como un niño te seré sincero Por eso te quiero y te voy a cantar Quiero que sepas mi gloria Cuando te quiero yo a ti De ti deseo nomás Besar tus labios en flor y así Juntito los dos formaremos un nido de amor Y seremos felices Mi dulce querer Quiero que sepas mi gloria Cuando te quiero yo a ti De ti deseo nomás Besar tus labios en flor y así Juntito los dos formaremos un nido de amor Y seremos felices Mi dulce querer Quiero que sepas mi gloria Cuando te quiero yo a ti De ti deseo nomás Besar tus labios en flor y así Juntito los dos formaremos un nido de amor Y seremos felices Mi dulce querer Mi dulce querer Teresita Tus mejillas están húmedas Por las lágrimas brotadas De tu noble corazón Has llorado Por la exigencia de un mal hombre Que ayer tuvo tu cariño Por una vaga ilusión Desde entonces Despertaron esos ojos Porque bien te diste cuenta De su mala intención Pero el necio Se ha cruzado en tu camino Por maldad o por despecho Lo que nunca le alcanzó Pero estas consecuencias Las pagan los hombres hoy Por aquel insulto de hombre Que no tuvo corazón No confundas las ideas Teresita Sin haber razón Porque si eres como este Ya no encontrarás Pero estas consecuencias Las pagan los hombres hoy Por aquel insulto de hombre Por aquel insulto de hombre Que no tuvo corazón No confundas las ideas Teresita Sin haber razón Porque si eres como este Ya no encontrarás No confundas las ideas Teresita Sin haber razón Porque si eres como este Ya no encontrarás Ya no encontrarás En la pasible quietud de la noche, ahora en que descansa el alma, mi alma triste recuerda al ser que tanto amé. Cuántas veces te he visto yo en mis sueños, como un ángel que abre sus alas, dándome así el placer, de tus encantos divinos de mujer. Dándome así el placer, de tus encantos divinos de mujer. Si supieras que amargura siento cuando me desvelo, si supieras que cantando paso las horas felices. Ay Jesús, yo no puedo vivir sin tu amor, sin tu amor yo prefiero morir que el dejarte de amar. Ay Jesús, yo no puedo vivir sin tu amor, sin tu amor yo prefiero morir que el dejarte de amar. Si supieras que amargura siento cuando me desvelo, si supieras que cantando paso las horas felices. Ay Jesús, yo no puedo vivir sin tu amor, sin tu amor yo prefiero morir que el dejarte de amar. Ay Jesús, yo no puedo vivir sin tu amor, sin tu amor yo prefiero morir que el dejarte de amar. Te ruego que me escuches vida mía, quiero que me perdones. Por lo tanto que te hice padecer, haciéndote llorar. Hoy solo me reprocho, de haberte despreciado, y saber que has llorado, por culpa de mi amor. Hoy solo me reprocho, de haberte despreciado, y saber que has llorado, por culpa de mi amor. Maruja, mi linda marujita, de hoy quiero que sepas, que te amo con pasión, y que mi corazón, por ti no amar palpita. Adiós, que irá mujercita, no vayas a cambiar. Te ruego que me escuches vida mía, quiero que me perdones. Por lo tanto que te hice padecer, haciéndote llorar. Hoy solo me reprocho, de haberte despreciado, y saber que has llorado, por culpa de mi amor. Hoy solo me reprocho, de haberte despreciado, y saber que has llorado, por culpa de mi amor. Maruja, mi linda marujita, de hoy quiero que sepas, que te amo con pasión, y que mi corazón, por ti no amar palpita. Para Dios quiera, mujercita, no vayas a cambiar. Música Hoy que agobiada está mi mente por recuerdos, por el cariño que anhelaba con fervor, Por el afecto, por el afecto, que con tanta indiferencia, me hacía implorar por tu pasión. Ya has conseguido, lo que el corazón ansiaba, sin un reproche que apagaba mi ilusión. Tengo el consuelo, de tener lo que adoré, el corazón de la mujer a quien amé. Debes saber, Griselda, que tu amor, ha sido el sueño, ha sido la ilusión, que me agobiaba, desde el día en que te conocí. Hoy puedo hablar tan solo de tu ser, mas un idilio así no puede ser, debo saber, si es por amor o por piedad. Música Hoy puedo hablar tan solo de tu ser, mas un idilio así no puede ser, debo saber, si es por amor o por piedad. Música Debes saber, Griselda, que tu amor, ha sido el sueño, ha sido la ilusión, que me agobiaba, desde el día en que te conocí. Hoy puedo hablar tan solo de tu ser, mas un idilio así no puede ser, debo saber, si es por amor o por piedad. Música Me diste amor por un día, y luego te marchaste, sin una explicación, ansioso te esperaba, creyendo que volvías, pero esa misma tarde, trocose mi ilusión. A ti, esa de mi alma, te entregue mi cariño, pensando que me amabas, hoy todo terminó. Me dijiste te quiero, me dijiste te quiero, me dijiste te adoro, olvidas tus promesas, me pagas con olvido. Tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, y que por ti me muero, ven dame tu cariño, no puedo más vivir. Me dijiste te quiero, me dijiste te adoro, olvidas tus promesas, me pagas con olvido. Me pagas con olvido, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, y que por ti me muero, ven dame tu cariño, no puedo más vivir. Tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, y que por ti me muero, ven dame tu cariño, no puedo más. Te quiero, tú sabes que te quiero, y que por ti me muero, ven dame tu cariño, no puedo más vivir. Si canalla fui contigo, solo quiero que comprendas, oh Victoria, que mi vida ha cambiado. Ya no, ya no, ya no, ya no soy aquel mal hombre, que un día te abandonara, por un falso y traicionero cariño. Que merecido tengo el castigo de Dios, por eso ahora te pido perdón, por favor. No me dejes, mira que yo te sé, iré queriendo vida, con todito el corazón. No me dejes, mira que yo te sé, iré queriendo vida, con todito el corazón. Perdona y olvida amor, si algún día te ofendí, no permitas que sigas sufriendo. Que merecido tengo el castigo de Dios, por eso ahora te pido perdón, por favor. No me dejes, mira que yo te sé, iré queriendo vida, con todito el corazón. No me dejes, mira que yo te sé, iré queriendo vida, con todito el corazón. Al sentir el fulgor de tu mirada fue, como si algo me impulsara así. Aún imposible querer, así nacenme un cariño santo, hoy moraima te amo tanto, que no te puedo olvidar. Pero ha pasado el tiempo y aún sigo esperando, que me des el consuelo de mirarte otra vez. Pero esto es imposible, que amargo es mi sufrir, mi alma está perdida y yo quiero vivir. Pero ha pasado el tiempo y aún sigo esperando, que me des el consuelo de mirarte otra vez. No comprendo por qué huyes de este noble corazón, que te quiere y te adora con esta ciega pasión. Mil veces yo te diría que eres tú mi adoración y que sin ti moraima no puedo vivir. Pero ha pasado el tiempo y aún sigo esperando, que me des el consuelo de mirarte. Y aún sigo esperando, que me des el consuelo de mirarte otra vez. No comprendo por qué huyes de este noble corazón, que te quiere y te adora con esta ciega pasión. Mil veces yo te diría que eres tú mi adoración y que sin ti moraima no puedo vivir. Mil veces yo te diría que eres tú mi adoración y que me des el consuelo de mirarte otra vez. Música Déjame que te arrolle con mi canto Para que así dormida reconozcas Que tienes un amor que te ama tanto Vagando en las tinieblas de la noche Tú no comprendes, negra de mi alma Que tu destreza abierta en mí una herida Y que sangrando está el mal que has hecho Para que atormentas así, mi pobre vida Y que sangrando está el mal que has hecho Para que atormentas así, mi pobre vida Yolanda, qué lindo nombre, ¿quién lo ha grabado? ¿Quién ha pintado tu boca? ¿Quién pintó todo? Tengo celos de aquel que con su brocha Ha podido pintar de toda a toda Tengo celos de aquel que con su brocha Ha podido pintar de toda a toda Tengo celos de aquel que con su brocha Pero algún día llegará mi noche buena Y el que tenga que tenerte entre mis brazos Y jugaré como un pierro a la luna Recogiendo mi corazón hecho pedazos Y jugaré como un pierro a la luna Recogiendo mi corazón Hecho pedazos Porque no me comprendes, Alicia, lo que te amo No ves que estoy sufriendo No ves que estoy sufriendo y que ya no puedo más No ves que estoy sufriendo y que ya no puedo más Me estás tú destrozando todito el corazón No ves que estoy sufriendo y que ya no puedo más No ves que estoy sufriendo y que ya no puedo más Hace la noche triste pensando en tu cariño No ves que tú podrías acabar con mi existir Yo sufro mucho, Alicia, a mí me duele el alma Me estás tú destrozando todito el corazón Yo sufro mucho, Alicia, a mí me duele el alma Me estás tú destrozando todito el corazón Cuántas veces he querido Caminar nuevo cariño Pero jamás he podido encontrar otro amor igual Es un presentimiento que llevo en mi partida Tendré que terminarme sufriendo por tu amor Es un presentimiento que llevo en mi partida Tendré que terminarme sufriendo por tu amor Tu mirar altivo y fuerte majestuoso Hace que amoroso sea tu fiel cautivo Tu mirar altivo y fuerte majestuoso Hace que amoroso sea tu fiel cautivo El enigma de tu mirada, lo garboso de tu andar Hace que embelezado yo te diga en mi cantar El enigma de tu mirada, lo garboso de tu andar Hace que embelezado yo te diga en mi cantar Angélica mi alma te sueña Angélica mi alma te sueña Angélica mi alma te sueña Angélica será la dueña Ay, de nuestra blanca casita Tu mirar altivo y fuerte majestuoso Hace que amoroso sea tu fiel cautivo Hace que amoroso sea tu fiel cautivo El enigma de tu mirada, lo garboso de tu andar El enigma de tu mirada, lo garboso de tu andar Hace que embelezado yo te diga en mi cantar Angélica mi alma te sueña Angélica mi alma te sueña Mi vida amor necesita Angélica será la dueña Ay, de nuestra blanca casita Pero Angélica mi alma te sueña Mi vida amor necesita Mi vida amor necesita Angélica será la dueña Ay, de nuestra blanca casita Música Son tus ojos dos luceros que reflejan Que iluminan hasta el fondo de mi alma Es por eso que ansioso yo espero Que por mi tu corazón se ablande Es por eso que ansioso yo espero Que por mi tu corazón se ablande Ay, Zenobia Yo te quiero y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos Para poderte acariciar Porque eres tan bonita Y tan buena para mi Ay, Zenobia Te quiero solo a ti Ay, Zenobia Yo te quiero y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos Para poderte acariciar Porque eres tan bonita Y tan buena para mi Ay, Zenobia Te quiero solo a ti Música Música Si te olvidaras Mujer querida Mujer del alma De este corazón Que te ama tanto Te mataría Te mataría con el puñal De mi desprecio Música 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 solo a ti, ay Zenobia yo te quiero y no te puedo olvidar, quiero tenerte entre mis brazos para poderte acariciar, porque eres tan bonita y tan buena para mi, ay Zenobia te quiero solo a ti. En mi soledad, siempre te he buscado, mujercita en mi soñada, ángel de mi inspiración, hoy al fin de la jornada, el destino lo ha querido, seas tú mi Carmencita, el ideal de mi pasión. Hoy al fin de la jornada, el destino lo ha querido, seas tú mi Carmencita, el ideal de mi pasión. Tus labios rojos, tus bellos ojos, de fulgur celestial, tu seranida, perfume de ambrosía, Carmencita idolatrada, que feliz mi mente anida. El destino de tus ojos, que pasión me supo dar. Carmencita idolatrada, que feliz mi mente anida, el destino de tus ojos, que pasión me supo dar. En mi soledad, siempre te he buscado, mujercita en mi soñada, ángel de mi inspiración, hoy al fin de la jornada, el destino lo ha querido, seas tú mi Carmencita, el ideal de mi pasión. Hoy al fin de la jornada, el destino lo ha querido, seas tú mi Carmencita, el ideal de mi pasión. Tus labios rojos, tus labios rojos, tus bellos ojos, de fulgur celestial, tu seranida, perfume de ambrosía, Carmencita idolatrada, que feliz mi mente anida. El destino de tus labios rojos, que pasión me supo dar, carmencita idolatrada, que feliz mi mente anida, el destino de tus ojos, que pasión me supo dar. Música Al pasar mi vida por calor, El camino de tristezas, este corazón no pudo más, fui aquel que ayer grabé una historia por amor, hoy solo me queda en recordar. Música Pero al comprender que mi vida ya cambió, fuiste guilda tú mi tentación, fuiste guilda tú la que dejaste en mi ser, una desesperación. Música Con sinceridad, vivo esta canción, llena de rencor, de angustia inmortal, ya no pienses más, en el que te amo, he correspondido a tu maldad. Música Ya que sin tu amor, solo viviré, por culpa de tu traición. Música Ya que sin tu amor, llena de rencor, llena de rencor, llena de rencor, de angustia inmortal, ya no pienses más, en el que te amo, Música He correspondido a tu maldad, ya que sin tu amor, solo viviré, por culpa de tu traición. Música Ya que sin tu amor, solo viviré, por culpa de tu. Música Traición Música Música Que triste pasa, para mi los días, porque hace tiempo, que de ti no sé, si tu supieras, cuanto yo te quiero, volverías a mi, para darme tu amor. Música Pero los días corren, y tu no regresas, y saber de mi alma, cuando llegarás. Música Yo tan solo quiero volverte a besar, como en otros tiempos, que no volverás. Música Mirarme de nuevo, en tus negros ojos, así entre sollozos, volverte a besar. Música Mirarme de nuevo, en tus negros ojos, así entre sollozos, volverte a besar. Música Que triste pasa, para mi los días, porque hace tiempo, que de ti no sé, si tu supieras, cuanto yo te quiero, volverte a besar. Música 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 Que tristeza y que dolor, siento yo en mi corazón, al saber la desaparición, de la estrella de la radio, que en vida se llamó, luz y es mí. Música 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 La aurora parecía salpicada de tristezas, el sol con su rayo de oro al cielo se la llegó. En el cielo hay una estrella, una estrella muy hermosa, que en la tierra deja seres que no cesan de llorar. Lucy, en las alas del misterio emprendiste raudo vuelo. La aurora parecía salpicada de tristezas, el sol con su rayo de oro al cielo se la llevó. En el cielo hay una estrella, una estrella muy hermosa, que en la tierra deja seres que no cesan de llorar. En las alas del misterio emprendiste raudo vuelo. La aurora parecía salpicada de tristezas, el sol con su rayo de oro al cielo se la llevó. En el cielo hay una estrella, una estrella muy hermosa, que en la tierra deja seres que no cesan de llorar.